Música Juliatán, Sinaloa, en una emotiva misa en el oratorio de las instalaciones del colegio Chapultepec, las alumnas de la primera generación de High School, sede la primavera, agradecieron a Dios por concluir una de las etapas más bellas de su vida, de donde se llevan grandes aprendizajes y muy buenas amistades, tanto de maestros, como de sus compañeras de aula. Javier Vuelna, con su hija Verónica Vuelna, Francisco Valdez, Jennifer Valdez y Norma de Valdez por siempre Chapulinas, la primera generación que egresa del colegio, sede la primavera. Felicitaciones al concluir la misa, las alumnas fueron sorprendidas con el mariachi y la canción de las golondrinas, tema con el que las graduadas se conmovieron y agradecieron tan lindo detalle. Los más orgullosos de este logro son los padres de familia, quienes acudieron para ser parte del momento y felicitar a las emocionadas jovencitas, que ya muy pronto ingresarán a la universidad. José Juan Armenta y Lorena Gasteun, con Lorena Armenta, Jamberto Iriarte y Cecilia Ortiz, con su hija Cecilia Iriarte, Daniel y Ángela Clópsier, con Gabriela Chávez de Clópsier. Alejandro Saito y Cecilia Castro de Saito, con sus hijas Jimena y Alejandra Saito. Alma Campos y Carlos Castro, con Nicole Castro, en esta nota, Culiacán Graduación Colegio Chapultepec Generación 2018.